bueno qué tal esta es mi batería pues técnicamente mi batería porque no viajamos con batería propia tenemos alquilamos una batería lo que sí es mío en este caso son es mi regulante es un ludwig black beauty tocando con los platillos unos siljan k que más así como interesante esto en spd que se le conectan unos aparatos que acá se les va a mostrar que son los triggers que es esto al redoblante y al bombo y lo que hago es que juego con sonidos también como eléctricos que se llaman samples y uno mezcla como entre y juega con el sonido acústico y el sonido eléctrico esto es básicamente para lo que uso el spd bueno y también le puedo meter como más sonidos y más cosas a esta parte que más tengo así como curioso sólo tocó con un redoblante pero tengo algo increíble que es este producto que se llama un big fat snare es una sordina si quieren ver un poco es miren cómo suena el redoblante cuando no la tiene miren cómo suena el redoblante cuando la tiene o sea la vuelve mucho más grave y para diferentes temas como tener como esa posibilidad también está muy cool y esta parte es un poco como la magia detrás del escenario y tiene todo que es todo lo que tiene que ver con lo que oímos en los audífonos nos oímos entre nosotros hay ciertas cosas que el público no oye que nosotros sí por ejemplo también es curioso y es que este aparato acá no se ve bien es una cajita que es un pedal que cuando escucho y hablo por mi micrófono sólo me oyen los andrés y los y los otros tres entonces podemos estar hablando como constantemente sin que la gente nos oiga y si con esto básicamente control el computador para no tenerle que estar metiendo la mano mientras estoy tocando y es súper intuitivo entonces son colores se van alumbrando y se van dando lo que necesita hacer y es básicamente lo que yo hago